Para terminar con la lista de oradores, tiene la palabra en representación del bloque del Partido Obrero, la diputada por la provincia de Buenos Aires, Romina del Pla. Es claro que la consideración de la elección de autoridades de la Cámara no puede hacerse con independencia de la consideración de la profunda crisis económica y política que está atravesando nuestro país. La renuncia de más a la presidencia de la Cámara y su arribo al Ministerio de Economía debe ser considerado el producto de un fracaso del frente de todos en el gobierno. Debe ser considerado como el resultado de un gobierno que está agotado y sin rumbo y que se está jugando la carta del último recurso. Está claro que no tienen más fusibles que hacer saltar. Este recurso extremo en el marco del agravamiento de la crisis económica, de la inflación más alta de las últimas 3 décadas, de una corrida cambiaria contra el Banco Central que está quebrado, es un recurso que intenta contener y contentar a los mercados. Pero qué es lo que están festejando los mercados, cuál es este significado. La clave es que están buscando reunir los recursos políticos para desarrollar un nuevo ataque a la clase trabajadora, para poder llevar adelante el ajuste que ya vienen desenvolviendo pero que es claro que los compromisos que han asumido y eso deben profundizar. Ese es el verdadero objetivo de lo que llaman volumen político. Es cierto que la suba del dólar y el rebote de los bonos estos últimos dos días del anuncio son un fenómeno regional. Pero también es cierto que los mercados han saludado la llegada de un tenaz defensor de sus intereses a un lugar tan importante. Es claro que los primeros mensajes que se han dado han marcado ya algunas señales. No hay lugar a la equivocación. En primer lugar un llamado al orden que tiene que ver justamente no con el orden de por ejemplo frenar la fuga de capitales, poner en caja a los especuladores, frenar el drenaje de recursos que ya llevan afuera del país más que un PBI entero. No, el orden se refiere a poner en caja a los sectores populares, en poder avanzar en aquello en lo que hasta ahora pudieron avanzar parcialmente, porque claramente el aumento de la pobreza, la inflación, la pulverización de los salarios vienen desarrollándose. Está claro también que no sólo han mostrado su beneplácito la embajada norteamericana, los sectores del capital financiero que celebran, por supuesto, al igual que el Departamento de Estado, que alguien de su riñón ocupe el Ministerio de Economía. Pero bueno, está claro que también se han sumado los lamebotas de siempre. Ya escuchamos a la CGT saludando este ascenso y saludando al mismo tiempo que van a mantener el mecanismo de las paritarias por abajo de la inflación como un recurso de transferencia de recursos prácticamente inigualable. Por eso, tan tranquilo, uno de los dirigentes de la CGT dice con las cláusulas de revisión de paritarias alcanza. No, le vamos a recordar que más del 40% de los trabajadores y trabajadoras argentinas está no registrado, está por contratos precarios e incluso hay patronales que no respetan la cláusula de revisión. Ahí tenemos la tenaz lucha de los trabajadores del neumático enfrentando a la patronal del neumático completamente reactivada que no quiere la cláusula de revisión y reconocer que los trabajadores tienen derecho a estar un 5% por arriba de la inflación. Tenemos a una clase obrera a la que se quiere atacar aún más que empieza a dar señales fuertes de que se está reanimando. Ahí tenemos 8 provincias donde los docentes están en lucha. Santa Cruz, Santa Fe, Mendoza, La Rioja, entre otros, planteando que así no se puede seguir. Y esto vale porque hoy se cumplen 4 años del asesinato laboral de Sandra y Rubén. Y tenemos en esta Cámara sentada la principal responsable política como es María Eugenia Vidal. No lo puedo dejar pasar porque siguen como si nada. Sandra y Rubén presentes y queremos justicia. Está claro que no hay salida si no es rompiendo con el Fondo Monetario Internacional, desconociendo una deuda usuraria y fraudulenta y poniendo los recursos al servicio de una reorganización integral del país. Y está claro que eso no lo van a hacer las personas ni de uno ni de otro bloque mayoritario de esta Cámara que tienen acuerdos estratégicos en defensa de un régimen, de sus instituciones que sólo sirven para aplastar a la clase trabajadora. Por eso, no por tradición, nos abstenemos de la votación de las autoridades de la Cámara porque fundamentamos claramente que incluso con independencia del género, lo que cuestionamos es la agenda patronal, proimperialista, ajustadora que se lleva adelante en esta Cámara y en el conjunto de las instituciones. Por eso la única salida posible la podemos dar las y los trabajadores, organizando asambleas, ganando la calle, como lo hacen el polo obrero, la unidad piquetera, defendiendo el derecho al trabajo genuino, como la hacen trabajadoras y trabajadores que defienden sus salarios y sus condiciones de trabajo. Por eso llamamos a redoblar la deliberación, las asambleas en los lugares de trabajo, llamamos a redoblar la lucha por un paro nacional y un plan de lucha que arme una verdadera salida a esta debacle nacional. Y por último, no puedo tampoco no responder, la Patagonia como el conjunto del territorio argentino se convirtió en Estado Nacional sobre la base del exterminio de la población originaria y eso hay que tenerlo muy claro porque la sangre derramada ha sido la de los originarios contra los conquistadores y colonizadores y es cada vez la sangre de las y los trabajadores la que riega el suelo de nuestra Nación y contra eso nos debemos alzar. Con esta fundamentación es que nos vamos a obtener de la votación de las autoridades de la Cámara. Muchas gracias, diputada.